Mi gente, volvemos a las carreras troll Carreras troll de Chris y Joaquín Amigos, las mejores carreras troll del mundo vuelven Hay flechas en el mapa donde te indican donde tienes que ir para pasarte la carrera Y las soluciones son muy cercanas ¿A dónde está tu mamá? No, el punto de control Así que la solución está muy cercana gente Así que debe estar muy cerca Hay un turbo ahí cabrón Vale, recordad que si subimos arriba Hay un turbo ahí un poquito troll A ver gente, hoy me siento encontrador de cosas La verdad, me siento bien encontrador No, no, no Me siento encontrador Vale, va a estar aquí Vamos, va a estar aquí Pero cien... No, 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 no Cien por cien está aquí el salto Cien por cien está aquí el salto Hay uno que acaba de flotar con una mina ¿Qué? ¡Lo pasó! Esto es bien simple mami De verdad Esta carrera va a ser la guineada más fácil Que guineada en mi vida Apártate del medio gordo Tío, no te enteras brother Claro, el problema es cómo coño subo ahí Hostia, gente El kart está bugueado y tiembla la pantalla ¿Os habéis dado cuenta? El kart está... Vale, hay que subirse ahí de alguna manera Supongo que por aquí atrás Entiendo, ¿verdad? Gente, es ahí, es ahí O sea, está ahí la rampa Pero claro, el problema es que no sé cómo... Vale, Chris está jugando la carrera Y se ha puesto primero O sea, se pone al lado del punto Para que yo sepa cuando alguien se lo pase Y cuando no, ¿vale? Amigos, de verdad ¿Cómo coño? Tiene que tener esto una subida por aquí o algo, ¿eh? Hostia, bro Pues no sé, ¿eh? Ya sé No, no sé Bro, está súper bugueado el kart Va temblando ¿Por qué tiembla, Franelo? ¿Tú lo sabes? Espérate, bro Que puede ser que está subiéndote aquí arriba Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta que es subiendo por aquí además Bro, ¿cómo...? Es tu mando, bro No puede ser Franelo, no puede ser Pero si con todos los vehículos me va bien Y solamente con el kart Es con el que me tiembla, bro Hostia, gente ¿Cómo nos subimos ahí, cabrón? Es tu mando No puede ser mi mando, gente Me va perfectamente con todo Menos con... Con este mando Eh... Amigos, pues tenemos problemas No tengo ni idea, ¿eh? No entiendo, cabrón Vale, Cris ¿Puedes decir si esta solución es troll? Para seguir buscando o no ¿Es troll esta solución, amiga? Vale, espérate Abre una rampa aquí seguro Eh... Por aquí Sí, sí es troll Vale, gente Se confirma Esa solución es troll Para todos los de la carrera Lo escucháis ¡Qué rico! ¡Qué rico! El chupachup que me estoy comiendo, gente Es que han metido Uno de los seres chupachups En GTA V, gente Muy rico, la verdad Muy rico, gente Amigos, de verdad No sé No sé No sé I don't know Where is the solu... Pero... Bro ¿Hay una flecha? Eh... Gente, gente, gente No entiendo Espérate, espérate Porque lo mismo Espérate que lo mismo Espérate, espérate Vamos a ver Que me coma el árbol Eh... Cris Te tengo que ir metiendo ya Un puñetazo, amigo Te tengo que ir metiendo ya Un puñetazo Vale Pone en la descripción Que las flechas Están en la carrera Vale, espérate Yo te digo una cosa No, no, por aquí Es de Joaquí esta parte Pone que las flechas Te indican por donde Tienes que ir O sea Cabrón Hay uno que se lo pasó Un vergoso, cabrón Ay, 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 ay Gente, de verdad Ay, amigos Ya me está picando La verga Se lo ha pasado Todo el... Gente, na, na, na Me niego, cabrón Gente Gente, a ver Vamos a ver, gente Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Esto es muy simple Si la flecha pone que es para acá Es para acá Pero cabrón No tiene sentido La flecha esa Me está dando pereza Gente Me ha liado la flecha esa No tiene sentido No tiene sentido Gente Y encima Lo va a ir Pablo Este se lo pasa De una Pero esto que es Esa flecha ahí Cabrón Gente Esta flecha significa Algo Pero por aquí no puede ser No tiene sentido Gente No tiene sentido Cabrón Claro Mejor No es Es hacia donde indica La flecha Amigos Llegó la hora De la paja Cabrón Llegó la horita De la paja Gente La verdad Que guapo Que guapo La verdad La primera solución Guapísimo Tengo ni idea Gente Será por aquí Amigos Me pica el pene Bro Llegó la hora Llegó la hora De la paja Gente No, no Llegó la hora Gente Llegó la hora Es que encima Ni me sube esto El mando Está bugueado Ah, gente De verdad Me pesa el luna Se la han pasado Ya varios Esto es una mierda Bro Esto es una mierda Como que Ah, gente Mira para donde Apunta la flecha Literalmente Vale Miro para donde Apunta la flecha Literalmente Ah, cabrón No me digas Que es por aquí Ah, gente Es por dentro Es por dentro Pensé que era Por cualquier lugar Menos por dentro A ver El que está pitando Lo voy a expulsar ya Vale Sinceramente No me esperaba Una solución aquí dentro Gente La verdad Sorry Tendría que haber La verdad es que He obviado Completamente aquí dentro Porque digo No habrá solución aquí dentro En plan Es muy obvio ¿Sabes? Pero tendría que haberlo confirmado La verdad He sido un poquito tonto Gente He sido un poquito tonto La verdad Se confirma He sido un poquito gilipollas Bueno Espérate Se viene la hora De la paja Confirmado Espérate, gente Que se viene la hora De la paja Confirmado Parecía que no Parecía que no, gente Pero al final Se va a venir Lastimosamente Al final Se va a venir Ah, que lástima, gente Vale, gente Eh, quitaros Quitaos Ah, y este hasta La polla De que me tiembre El mando Franero Es por culpa Del mando esto Brother Confirmado Ay, amigos Me pica la polla Me pica la polla Arrobajo Melbon Ah Chocadme Coño Chocadme de aquí Viva España Sí, 100% Ah, gente Es por el mando O sea, pues lo mismo El otro mando No falla, eh Vale, me cambio el mando Ahora mismo aquí en directo Vale, gente Todos quietos Gente, todos quietos Quítate gordo Quítate gordo No te enteras Que le quites Gordo Quita, quitas Quita, quitas Nada, no os quedéis quieto No os quedéis quieto Espérate Primero voy a pillar esto Vale Amigo, me estoy estresando bastante Nah, nah Ha visto con este Que no es el mando, cabrón Ha visto con este Con este coche ya no me No me falla, coño Franero, ponés el mando 100% Vale, Franero ¿Por qué con este coche no me pasa? Cuéntame, Fabelo Claro, cabrón No es el mando, tontito Vale, espero que Pille el punto, bobo Pille el punto Sí, salí volando, cabrón Cabrón Mi sueño es volar, cabrón Cumplí mi sueño Y encima pille el punto ¿Qué querías? Trolearme Pues no lo has conseguido, tontito Vale, 5.27 Gente A ver, me gustaría que el siguiente punto No lo hayan pillado Pregúntale a los que están en la carrera Si les pasa con el kart Amigos, pasa con el kart Lo que a mí me pasa A mí no ¿Tú qué? ¿Eres muy guay, Lu? ¿O qué? ¿Tú qué te crees? ¿Muy guay? Ah, como a ti no te pasa Me vacío y me lo dices A mí no me pasa ¿Tú qué te crees? Muy guay, ¿no? No, por tanto Un tortazo te voy a meter Vale, gente La idea sería Vale, vale, vale Nadie se lo ha pasado Cris, amigo Ven para acá y ponte primero Para saber si alguien se lo ha pasado Ojo, hay un turbo aquí ¡Uy! ¡Gente! Pero ¿cómo no os habéis dado cuenta De que la solución era por aquí, chica? De verdad Sois unos mancos, cabrón Ah, gente De verdad Esta gente no sabe jugar, cabrón Esta gente no sabe Que simplemente caer así Vale Vale Nadie se lo ha pasado, amigos Eh Vale, a ver Pensemos Pensemos con lo que viene siendo la cabeza ¿Vale? No, hay uno que se lo ha pasado Vale, no se lo ha pasado a nadie No se lo ha pasado a nadie Vale Algo me dice, amigos Es que nunca me han metido una solución De estas en la playa ¿Sabes? En la playa Yugi No, en la playa Yuki Es que la playa es muy evidente ¿No? Y esto está muy lejos No creo que sea por aquí, gente No creo que sea por aquí Está demasiado lejos, la verdad Tiene que estar cerca del punto ¿Dónde? No lo sé, pero Bien selquita, mami Vale Puede que sea una Vale Bruno se lo acaba de pasar, eh, gente Joder Bruno se lo ha pasado Vale Creo que se lo ha pasado por aquí atrás Seguramente Vale A ver No puede ser muy difícil, gente Hay que estar muy atento a las flechas, eh Hay flechas por el mapa Que te dicen dónde están Tiene que ser por aquí Que no me sigas, gordo Que juegues normal Que no me sigas, gordo No te voy a expulsar Porque nuestro coche hace la bandera de España ¡Arriba la huella civil! ¿Qué pasó, gente? Facilito, chicos La verdad Un día más En la fucking oficina, cabrón Un día más Hay gente que es fácil, cabrón Este juego Ay, sabía yo que tenía que empezar La definición antes Gente, de verdad Oye, de verdad, tío Hostia, la explosión Gente, es que tengo que definir Antes de jugar esta carrera Chicos, tengo que definir Cabrón ¿Podría entrar por aquí? Nada, no puedo entrar por aquí Gente, hay un tío que se ha escapado Tengo que... Hostia, hostia Tengo que no hacer llorar, brother Ah, gente Tengo mucha tristeza dentro de mí En este preciso instante, mami ¿Qué pasó, gente? Esto es bien fácil, mami De verdad Pero me niego Tiene que ser por ahí No puede ser que sea tan hijo de puta El juego aquí este, tío No puede ser que sea tan perro, cabrón Que haya puesto aquí esto Y no sea por aquí Gente, de verdad De verdad Van a ganar la carrera otro Gente, de verdad Despierten, chicos Despierten A ver, este turbo Hay que utilizarlo para algo Tontos Espérate Puede que sea por el propio edificio Pero... ¿Pero qué hace ahí? Bueno, tres tíos y una gorda Yo, la verdad No quiero preguntar, la verdad No quiero preguntar nunca jamás Nada A ver Lo mismo Vale, gente Espérate Ay, cabrón No me creo Eh, Joaquín, bro De verdad Eres un comepene, bro Que no te lo puedes ni imaginar Gente, es por aquí Ah, gente, de verdad Gente, de verdad Al final la solución más obvia Era por ahí Y encima se me quedan unas farolas en la cabeza Pero, ¿qué es lo siguiente, bro? De verdad ¿Qué es lo siguiente? Que salga el GTA 3 En vez del GTA 6 Vamos a ver, amigos De verdad Vienes por aquí Pin Pon Con Mi profesor De matemáticas Es cierto que 2 más 2 son 4 Pero en 4 En verdad Te gustaría poner a una chica de la En fin Eh Vale, amigos A ver, la idea es Ah, gente No sé cómo pasar por aquí Vale, voy a ir más atrás Voy a ir más atrás Calma, chicos De verdad Calma A ver Claro, es que Como coño Pasamos hasta allí Cabrón Pues por aquí Tonto y no Quepo, ¿verdad? Gente, por aquí tengo que Cabrón No quepo, cabrón Ah, gente De verdad Tengo unas ganas De vomitar Completamente increíbles Como no sea por aquí Gente, creo que abandono la carrera Ay, amigos Tengo un hierro metido En el culo Cabrón ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que me está encantando Pero Me voy a quedar aquí Todo lo que queda de carrera Vale, ¿es por aquí o no? Ah, no es por aquí Gente No es por aquí Tengo ganas de vomitar Bro Tengo ganas de vomitar Pero El que ha creado esto Es un perro El que ha creado esto Es un perro de mierda Bro El que ha creado esto Es un perro de mierda Bro De verdad Ojalá, cabrón Mañana te levante Y no sepas hablar, cabrón Y de repente solamente Puedas ladrar, hermano De verdad Es un perro de mierda El joaquí este Tremendo perro de mierda Coño Gente, no sé cómo es esto De verdad Y es que nadie se lo pasa, bro Oye El que se lo ha pasado, tío Ese tío se sabe la carrera A mí no me lo que es la pinga Gente Bro De verdad, amigos Yo no sé, gente Yo no sé, amigos Yo no sé De verdad, amigos Yo pensé que hoy tenía yo Un buen día Pero yo no sé, amigos Espérate, espérate Esto aquí había No, que Por aquí Estoy gordo Coño No sé, gente Nadie encuentra la solución Es muy difícil Es demasiado difícil, bro Es demasiado difícil, ¿no, gente? Esto Hostia ¿Cómo que ciego Rev, gente? Demasiado difícil, gente No sé No sé, amigos No sé Me rindo, ¿eh? En plan No tengo ni idea, gente No tengo ni idea En plan Es muy difícil, bro Solamente se lo ha pasado Una persona, ¿eh? Y no sé Ni cómo se lo habrá pasado Porque este tío Huele un poquito a mierda Este tío A ver No puede estar muy lejos Y si paramos de llorar Y encontramos la solución Gente, ¿qué os parece? Claro, lo mismo Si paramos de llorar Y encontramos la solución ¿No? Quita, perro Quita, perro Venga Me coméis los huevos Todos Ah, de verdad, amigos Soy un comeverga Que me gusta comérmela, ¿eh? Gente, de verdad Me encanta, bro Es una afición Que he descubierto Que la verdad Es que no la conocía Pero... Joder Uno le pilla el gusto, ¿eh? Qué guapo La verdad Ay, gente Me abraza un toldo, cabrón Me abraza un toldo Amigos Reaparece Con el que me choque Se va a expulsado Con el que me choque Se va a expulsado Con el que me choque Se va a expulsado Aviso, ¿eh? El que me choque Se va a expulsado Reapotar el papel Y llego Ah, gente De verdad Qué asco de naturaleza Ojalá cancelen Todos los coches eléctricos del mundo Solamente metan coches de gasolina En el mundo Y se mueran todos los árboles Y se mueran todos los coales Cabrón, de verdad Te lo digo, ¿eh? ¡Fuera, coño! Gente, de verdad, tío ¿Por qué no llego, cabrón? Vale, ahora sí Eh, de verdad Joaquín Como esto sea troll No juego una carrera de turbo más Nunca jamás en tu vida tuya Nunca jamás en tu vida tuya, ¿eh? Atendo Ay, 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 ay Es win, gente Vale Uf, menos mal Vale, amigos El primero Bueno, el primero Yo espero que se haya quedado pillado el siguiente punto Gente, nueve puntos de 27 Y llegamos 20 minutos Vale Vale, creo que Bruno no ha encontrado la siguiente solución Cosa que me pone muy contento Muy feliz Qué guapo este carrito Está chulingo el carrito Está chulingo mami Vale, no encontró la solución mi pana Creo Eso es una gran y gratificante Noticia Sí, vale, efectivamente no encontró la solución Gente, pues no sé bro, eres un poco tonto Porque la solución está aquí, entonces no Vale, a ver Vale, esto va a ser por un chalet de estos Así, en plan, te metes por aquí Pam, pim, piripam, pam, pam, pam Vale, por este exactamente no creo que sea Esta solución tiene que ser difícil, porque hay muchos chalecillos Aquí con cosas pequeñas No, eso es troll, gente Eso es troll, eso es troll El joaquipolla, se cree que me va a trolear y no me va a trolear Eso es troll, ni voy a entrar Puede estar en cualquier casa de esta Incluso te diría que la de atrás Aquí tampoco Bueno, a ver, a ver Calma, 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 calma Calma, calma, calma ¿Y qué es el chalet? ¿Qué es el chalet? ¿Y qué es el chalet? Tremendo verregoso el joaquipolla Tremendo verregoso Como la pista La boca, tío Vale, calma, a ver Primero miremos por aquí Vale, perfecto Todo correcto Vale, ok Esta casa no la hemos confirmado, ¿verdad? Vale, hay una pista de tenis, gente Y Rafa Nadal es muy buena gente Por lo tanto yo creo que Voy a llegar a la pista de tenis Me voy a encontrar con Rafa Nadal Y ahí va a estar la solución, gente Si no fuera porque estoy más gordo que un Snorlax No, hay un... Ah, no, no, no Chris se puso en primera posición Ahí está Para... Para decirnos... Bueno, para ver si nos adelanta alguien o no Me imaginaba un salto ahí, de verdad Vale, voy a mirar en las casas como... No sé por qué, pero... Cementerio no creo Está demasiado lejos el cementerio Espérate porque es un salto Es un salto potente, ¿eh? Gente Me puedo terminar subiendo A los edificios Y lo mismo Desde ahí arriba Puedo ver algo, ¿eh? Es win Gente Creo que desde aquí Desde aquí no voy a ver nada, ¿eh? Na, na, na Vale, aquí tampoco creo que sea No, aquí tampoco Vale Por aquí no es Eh... Hostia, bro Hostia, bro Pero no creo que sea por aquí, ¿verdad? Me da un turbo, cabrón Vale Espérate Es bien difícil, ¿eh, mami? Es bien difícil la carrera, ¿eh? Esta parte creo recordar que tenía No hay flecha por ningún lado Entiendo que no debe ser No, por aquí no es Claro, yo quería subir de nuevo Pero no me acuerdo de que el coche está gordo Vale, puede que sea por aquí, ¿eh? Puede que sea por aquí, gente Es por ahí, amigo Vale, por lo que veo, no Por lo que veo, gente Hay más gente ahí que en la guerra Eh... Bueno Puede que esté detrás de este contenedor de basura Vale, aparentemente Hostia, cabrón De verdad Me va a explotar la cabeza Aparta, gordo de mierda ¡Apártate! A ver, no creo que sea por ahí, ¿verdad, gente? En plan Tengo que probar, gente De verdad Tengo que probar, amigo En plan Este tío está completamente enfermo Puede ser perfectamente, cabrón ¡Quítate del medio! ¡Quítate del medio! O sea, tampoco quería Vaya Pero, pero Pero yo tampoco quería ¿Sabes? Yo qué sé Apártate, ¿sabes? Pero Cabrón Tampoco era para tanto Eh, amigos De verdad O me lo paso ya O creo que Me voy a ¿Dónde está la...? Ay, amigo De verdad A ver, es que tiene que ser uno de estos chalets Es algo obvio Y evidente El único problema, gente Pero el creador de esta carrera Es un comeverga Bueno, los creadores Sois unos comevergas Vale, tiene que estar por aquí una rampa Cien por cien Porque la solución me pone que son cercanas al punto O sea, están cercanas, gente Están cercanas Como yo voy a estar a la mamá de estos dos creadores En cuanto acaba la carrera, la verdad O sea, cercano Cercano Es bien cercano, chicos Ah, gente De verdad Me pica la teta 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 Eh, amigos De verdad Ay, Dios santo de la virgen Dios mío Dios santo de la virgen La carrera de la polla, bro Dios santo de la virgen ¿Quién me diría a mí Que volviera a jugar carreras troll? Dios mío Nadie Lu encontró la solución Luciana Tú debes ser ahora mismo Expulsada de la crew para siempre Pero, ¿dónde está Luciana? Pero, ¿dónde está Luciana? ¡Por Dios! Luciana no ha encontrado la solución Gente, está con Cris ahí, cabrón No la encontré Sí, me ando riendo Pues deja de reírte Que a ver si no te vas a expulsar Cuatro meses de la crew Me pica la teta Me pica la teta Gente, de verdad No puedo más O sea, no sé dónde Coño está la solución De verdad O sea, tengo que hacer Meterme un tiro en el cojón izquierdo A ver Cris dijo que siguiéramos las flechas Saqué una flecha Vale Cris baneado de mi canal de Twitch Porque mintió Ay, amigos De verdad Yo no entiendo, cabrón Yo no entiendo, güey Vale, esto se abre, ¿no? Puede que sea por aquí en medio Que te has quitado el medio, gordo Vale, gente A ver, voy a parar de ser un pedazo de hijo de perra ¿Vale? Voy a parar de ser un hijo de perra Y voy a buscar por el sitio por donde no he buscado Efectivamente, por aquí Por aquí Muy bien, Daniel Enhorabuena Eres una persona inteligente, amigo Enhorabuena, amigo Eres una persona inteligente Porque buscas en lugares En los cuales no has buscado Eres una persona muy inteligente, Daniel El problema llega cuando busco en los lugares En los cuales no he buscado Y no encuentro ni a tu mamá en pompa, la verdad Ese es el problema, amigo Porque si a mí no me la encontraras Pues mira, no ganó la carrera Pero lo mismo Pues bueno Es una alegría, ¿no? Pero claro, gente El problema llega cuando Cris y Joaquín Me van a comer toda la picha Porque aquí no está la solución Y yo de verdad que me voy a volver loco, cabrón Vale, gente Cuenta en las malas lenguas Que cuando reapareces La solución la puedes ver desde donde reapareces ¿Por qué ponen una valla aquí? Porque no quieren que pases Por aquí Un efecto, mi querido Watson Y ahora simplemente lo que habría que hacer sería Venir por aquí No, no, no se la pasa nadie No se la pasa nadie Ah, gente de verdad Ah, gente de verdad Ah, gente de verdad Vale Sé dónde está la solución Ah, de verdad Joaquín, cómeme la pinga De verdad, cómeme la Joaquín, de verdad Cómeme la, bro Ya te digo día y hora, ¿vale? Me la vas a comer Joaquín, de verdad Me la vas a comer, bro Ay, gente de verdad No entiendo absolutamente nada La piscina, Dani Hostia, puede que sea una piscina de los chalets Ay, como sea una piscina de los chalets, amigo Como sea una piscina de los chalets, amigos Esa no es Esa no es Me pica la teta Me pica la teta Me pica la teta La teta La teta Me pica ¿Esto se abre? Me pica la teta Me pica la teta Me pica la teta La teta La teta Gente, de verdad No puedo más Es que nadie se lo pasa, amigos De verdad No, 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 no Esta carrera no me gusta, eh, gente Chris, Joaquín Esto no me gusta, cabrones Esto no me gusta Demasiado difícil No, 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 no Vale, gente Vale, voy a activar mi sexto sentido, ¿vale? Ay, amigos De verdad Hostia, brother De verdad Por mi madre de mi alma Cabrón Gente No puede ser Amigos, de verdad No puede ser tan difícil Gente, de verdad Por favor Gente Hagan algo Por vuestra vida, tío Encuentrar Encuentrarlo, coño Encuentrarlo Amigos, de verdad Ya vamos aquí 32 minutos No, no, no Sale solución Sale solución Chris Dinos la solución Reaparezco Y Chris Se acabó, gente Se acabó No lo encuentra nadie Cabrón Esto es demasiado difícil Chris No, todo el mundo quieto, gente Solamente Todos los quietos, gente Solamente se mueve Chris y yo ¿Este es Chris? Ay, no Espérate, espérate 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 Espérate, gordo Espérate Solamente se mueve Chris y yo, gente Voy a poner el nombre de los jugadores Mostrar datos de los jugadores Solo indicador Nombre Nombre Y la dirección de su casa Efectivamente Que me va a venir bien para visitar a Chris después Más tarde Vale A ver Vale, gente Había que venir por aquí Ah Y meterse por aquí No críen Entre estos dos arbustos Vale, perfecto Chris Qué guapo, ¿no, Chris? Ah, vale Que aquí había una flecha para acá Vale, perfecto, gente Pues nada, gente Ya sabemos Ya sabemos Quién es el más hijo de puta del mundo La verdad Ya lo sabemos Ah, vale Y ahora saltan por aquí Y Vale, me como un árbol No, vale Todo el mundo quieto, gente Hasta que yo me lo pase Nada Pero es que estoy un poco injusto ¿Sabes qué te digo, cabrón? ¿Sabes qué te digo, cabrón? Que como vuelvas a decir Una palabra más Te expulso De la vida, bro O sea, literalmente Te expulso de la vida Ay, amigos De verdad Ay, amigos De verdad De verdad Ay, amigos De verdad Ay, amigos De verdad Os podéis acercar, gente Pero como yo veo a alguien Con intención De meterse por aquí Lo expulso Ay, es que cuando llego al tejado, gente Hay un palo que sobresale Que parece la picha De un búfalo, cabrón Qué paciencia, eh, cabrón Qué paciencia hay que tener De verdad Qué paciencia hay que tener Con estos dos chicos Creadores de carreras De GTA V Online De verdad Ay, gente De verdad Yo no quiero jugar más, amigos Yo no quiero jugar más Es la carrera de la ansiedad Es la carrera de la ansiedad De verdad Como me ha drifteado, cabrón ¿Pero qué hacéis todos quietos, gente? Que nadie ha dado aquí en Tom Bits Como alguien se mueve Le parto la boca Gente, de verdad O me lo paso O me lo paso No, no O me lo paso O me lo paso ¿Cómo lo hago, Chris? ¿Cómo lo hago, Chris? Me aburro, abandonas Si te aburro, me comes la picha A lo mejor te aburres menos No sé Perfecto, Chris Muchas gracias, amigo Amigos, han puesto De verdad, Chris ¿Tú te puedes creer Que tu compañero Joaquín Haya puesto ahí Un pedazo de pene de hierro, cabrón? De verdad, Chris ¿Tú te lo puedes creer, Chris? De verdad ¿Tú te lo puedes creer, bro? Porque yo es que no me lo creo, Chris De verdad En serio Yo son cosas Son detalles de la vida Que no puedo Vale, ya sí Voy a coger carrerilla, gente Creo que sí Cojo carrerilla 25.000 bits Voy a pedir por la siguiente Guerra de troll, gente ¿Sabéis que para jugar Esta guerra de troll He pedido 2.000 bits No, porque sabía Que iba a terminar De verdad He pedido 2.000 bits De mierda, cabrón 2.000 bits De mierda, cabrón Es que cojo Los 2.000 bits Ahora mismo Y los quemo, cabrón Por tal de no jugar esto Los cojo Y te juro por mi mamá Que los quemo, cabrón Los 2.000 bits Los 2.000 bits Eso me los paso por el culo Me los meto para adentro Me los saco Y los quemo, cabrón De verdad O sea Esos 25.000 bits Gente, si queréis que juegue Otra guerra de troll 25.000 bits No puedo más No puedo más, gente No puedo más, gente Pégate a la izquierda Y antes de despegarte De la rampa Te tiras un poco Pero ¿qué estás hablando? Pero ¿qué te crees Que voy a despegar un avión, cabrón? Que estoy jugando la GTA V, bro Pero ¿cómo que me pegue a la izquierda Y después de despegarme Antes de despegarme Después de cuando despegue, hermano Pero que estoy jugando Al GTA V, cabrón Ay, amigos Estoy comiendo mierda De una manera Estoy delirando ahora mismo Estoy delirando Quítate en el medio Cristiano Ronaldo Que te meto cuatro tortas Mira, Cris Te digo una cosa, eh Como este vídeo en YouTube No llegue a un millón de visitas Como no llegue a un millón de visitas Por mi madre y mi alma Que te has baneado cuatro años Y Joaquín también Baneado de Twitch cuatro años No quiero menos Un millón de visitas No puedo más, gente De verdad No puedo más, gente No puedo más, gente De verdad No puedo más Voy a reparecer Creo que es problema Del que el coche está roto Amigos, de verdad Y no vamos ni por la mitad De la carrera Mensaje de Cris Antes de empezar la carrera Nada ni tranquilo Esta carrera máximo 30-40 minutos 30-40 minutos Me voy a pegar Dándote guantazos En la boca a Cris Hasta que se te convie El nombre a Miguel Te voy a cambiar El nombre de Cris A Miguel Cris Ay, amigos De verdad Hostia, brother De verdad Dios mío De mi vida santísima Dios mío De mi vida santísima De verdad Un millón en cuánto tiempo Un millón en la primera hora De publicación del vídeo Tiene que pillar Un millón de visitas En la primera hora De publicación del vídeo Ay, amigos De verdad No puedo más No puedo más con esto 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 Por favor, que me lo pase ya 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 Que me voy a volver loco Que me lo pase ya Ay, gente No puedo más con esto No puedo más con esto No puedo más con esto no puedo más con esto, no puedo más con esto no puedo más con esto, no puedo más con esto no puedo más, no puedo más, no puedo más hazlo bien Dani, hazlo bien o sea, Shancito17 tiene la poca vergüenza gente de decirme, te voy a banear del canal Shancito17 le han regalado la suscripción a mi canal mensaje de Shancito Shancito17, dos puntos hazlo bien Dani baneado Shancito17 o sea, vale no, espérate chicos, tranquilos que la agarrarás que es fácil hay flechas que indican por el mapa por donde tienes que ir ah, perfecto, o sea, me metes la flecha dentro de una tienda que no he mirado en mi vida desde que salió GTA V ahí me pones la flecha miro antes el cuba gorda de 85 años que la flecha que está ahí dentro metía amigos, no me puedo pasar esto gente, está mal hecho está mal hecho gente, no puedo pasarme esta mierda amigos, no puedo no puedo más gente, no puedo más de verdad no puedo más no puedo más ah, que encima me lo voy a pasar y ponen un freno o sea, por si acaso o sea, primero te ponen una flecha dentro de una tienda que no ha mirado nadie en el mundo después te ponen una rampa super pegada a la pared para que te comas la pared completamente y te vayas a la mierda una vez, si consigues rebasar la pared te ponen un pene de hierro así de grande para que te lo comas entero y te lo metas hasta el fondo y te salga por el culo y una vez te pasas el pico de hierro con toda la mayor suerte del mundo te ponen un freno por si acaso te lo pasas para que te caigas para el lado perfecto gente es la carrera troll más increíble que he visto en mi vida o sea, de verdad automáticamente en cuanto acabe esta carrera troll me voy a tirar por la ventana de cabeza cabrón ay amigos no puedo más de verdad no puedo más no puedo más gente no puedo más gente no puedo más 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 ah, o sea la otra flecha te la pone o sea, la otra flecha te la pone aquí o sea, en el arbusto por dentro te pone la otra flecha el tío que ha creado esta carrera es un psicópata que merece estar encarcelado Te voy a denunciar mañana, amigo Mañana te denuncio No, no, mañana te denuncio Ay, amigos, de verdad Hostia, creo que por primera vez en directo Voy a coger algún objeto de mi setup Y voy a metérmelo por el culo Mientras me paso la carrera Porque creo que va a ser menos doloroso ¿Quién ha sido la persona que ha intentado pasárselo? Diego Lirá, amigo Acaba de ser expulsado de mi directo durante un mes Diego Lirá, fuera del directo Nada, tengo el mensaje rondando en mi cabeza, gente Lo tengo rondando en mi cabeza Dani, tranquilo Esta carrera son... Esta carrera es 30-40 minutitos Tranquilo que esta no es tan larga como las demás Tranquilo, Dani Nada, nada, Dani Tú tranquilo, de verdad 30-40 minutitos 30-40 30-40, eh Tú tranquilo, Dani 30-40 minutitos Tranquilo Tú tranquilito, Dani 30-40 minutitos Ay, amigos, de verdad Ay, de verdad, de verdad, de verdad Cris, en serio, bro De verdad, hermano Cris, de verdad De verdad Cris y Joaquí, de verdad Cris, bro, de verdad Ojalá mañana te levante, brother Y de verdad En vez de dos orejas, cabrón Tengas, yo que sé, hermano Tengas ahí dos bolas de Navidad, hermano Donde van las orejas Ay, en serio, amigos De verdad No puedo más, brother De verdad Cris, de verdad Ojalá mañana te levantes, hermano Y el intestino grueso haya decidido Darse la vuelta en tu cuerpo, cabrón Cobrar vida misma, brother Y que se te haya ido Para arriba de tu cuerpo, hermano Y que se te haya dirigido Hacia la boca, cabrón Y que a partir de mañana Cagues por la boca, hermano Que digas Hostia, me están entrando ganas de cagar Uy, uy ¿Por qué me noto la mierda Subiéndome por la garganta? Y empieces a cagar por la boca, cabrón Y tengas que comer por el culo Ojalá llegues a un restaurante, hermano Te sientes en la mesa Y digas No, no, camarero No se asuste Es que tengo que sentarme Con la cabeza posada en la silla Tengo que poner el culo hacia arriba Porque como por el culo Desde el día que le hice una carrera a DaniRep En la cual fui el mayor hijo de puta de la historia Y Dios me ha castigado Lo siento, camarero Por favor Si puede usted no ponerme una copa Y servirme el vino directamente en el ano Por favor, muchas gracias Y tengan que meterte el vino por el culo Cris, de verdad te lo digo, eh Cris, de verdad, eh O sea, de verdad, brother Ojalá no tengan ni No tengan ni No tengan ni que pedirte una copa Para la botella, cabrón En plan, simplemente Coja la botella al camarero Y te la introduzca en el culo Y el culo además tenga un sistema Que vaya Como Como filtrando la cantidad de vino Que puedes tomar Poco a poco Mientras tú haces fuerza con el culo Te entra para adentro, ¿sabes? O sea, ojalá, Cris, de verdad Ojalá Ojalá, brother Cris y Joaquín Lo voy diciendo Me tenéis que donar dinero Me tenéis que donar dinero, cabrón Me tenéis que hacer No beats, no sum Me tenéis que hacer una transferencia bancaria Si queréis que juegue vuestra siguiente carrera troll Me tenéis que hacer una transferencia bancaria Me tenéis que hacer una transferencia bancaria No aceleres a tope Pero Bedoya, de verdad Bedoya ¿Cómo quieres que no acelere a tope Si no llego, Bedoya? Bueno, espérate que lo mismo Eso tiene sentido Bedoya, de verdad Ay, Bedoya De verdad Me habéis jodido el día, Cris y Joaquín Me habéis jodido el día, cabrones Me habéis jodido el día No agarres vuelo Pero cómo no quieres que vuele, bro De verdad Cómo no quieres que vuele O sea, ¿qué quieres? Que mientras que salte me arranque un ojo, cabrón ¿Qué hago, brother? Me arranco un ojo y te lo enseño Y lo sorteo en directo, gente Como yo llegué ahí arriba Voy abierto, ¿eh, gente? Como yo llegué ahí arriba Como yo llegué ahí arriba Y la rampa que hay para llegar al punto Sea troll Y haya un turo para algún lado En plan patrolearte No vuelvo a jugar una carrera troll más de estos dos Hasta que alguien done 100.000 beats Yoh! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, gente, aquí estamos, ¿no? Disfrutad, pasándolo bien, chicos. Pasándolo bien un día más. Vale, hay que tener... Gente, atentos a las flechas, ¿eh? Que hay flechas por el mapa que nos indican dónde están las cosas. La flecha metía en el culo de un perro. La flecha metía en el culo de un perro. Me voy a encontrar, gente. Bueno, amigos, pasémonos esto ya, de verdad. Dime que la solución es por aquí, por favor. Creo que me va a fumar el primer porro de mi vida, gente. Creo que ha llegado la hora de fumarme el primer porro de mi vida, de verdad. Ha llegado la hora, gente, de fumarme un porro, la verdad. Nunca lo había hecho. Creo que ha llegado el día. Caution, slow. Caution, drive, slow. Vale, vale, gente, es por ahí. Es por ahí, gente, es por ahí, es por ahí, es por ahí, es por ahí. Es por ahí, gente. Menos mal, menos mal, menos mal. De verdad, amigos, no puedo más. No puedo más, gente, no puedo más. Pero por qué, pero tú, por qué, pero tú, por qué, pero por qué, por qué, por qué, por qué. Porque hay un Buda que me dice que vaya a poner así. Por qué, por qué, por qué, por qué. Pero por qué. Gente, no sé. Yo no sé, cabrón. ¿Cómo entro en esta casa por el lado contrario? Ay, de verdad. Está todo tapado, gente. No, no hay entrada trasera, eh. Ah, claro, marcha atrás, cabrón. ¿Por qué, por qué? 18 puntos de 27, gente. Vale. Gente, pero, vale, cautión. Vale, conduce espacio. Vale, ok. Ay, de verdad, amigos. Yo no quiero jugar más a GTA V nunca jamás, gente. Yo no quiero nunca jamás volver a jugar a GTA V, amigos. Es que odio las carreras troll que tienen la solución, pero no se llega, cabrón. Lo odio, cabrón. Es lo que más odio en mi vida, brother. Es lo que más odio, mamacita. Mamacita. Es lo que más odio, baby. Ah, menos mal. De por fin, la única cosa que han hecho bien. Poner una rampa aquí para saltar al otro edificio. Caution Slow. Pero, ¿cómo que Caution Slow? Vale, gente. Vale, gente. Me lo pasé. Va, va, va. Va, gente. La winnamos. La winnamos. Va, 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 va. Va, 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 gente. La winnamos. Dios mío. 100.000 bits. Voy a pedir, gente, para la siguiente carrera troll. 100.000 bits. Vale, 20 puntos de 27. ¿Cuántos puntos quedan, por Dios? ¿Cuántos puntos quedan, por Dios? Vale. Quedan dos. Vale, gente. Venga, va. Quedan dos. Quedan dos, gente. Lo tengo que hacer antes de la hora, por Dios. Lo tengo que hacer antes de la hora, por Dios. Una flecha que me dice que tengo que subir. Pero, pero... Vale, no. Para allá. O sea, literalmente, para donde está la flecha. Es decir, para acá. Es decir, aquí detrás. Si no es... Gente, es que esa flecha si no tiene sentido, cabrón. No, no. O es por aquí, o no tiene sentido esa flecha. Ah, gente, de verdad. Qué pica piedra, bro. El que ha creado esta carrera, de verdad, Chris. Eres un pica piedra, cabrón. Eres un pica piedra, bro. Pero, gente. Pero, gente. Pero, si hay una flecha que indica que es por aquí. Pero, ¿hecho qué es? Pero, ¿alguien tiene la flecha esa, gente? 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 Ataque, me conoció. Ella no se lo espera. Aquí no hay nada. Ah, gente, veo alucinaciones. Veo alucinas sanas. I don't know, 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 I don't know. Vale, a ver, no puede ser tan difícil, amigos, de verdad. No puede ser tan difícil. Espérate que lo mismo, esto se abre otra vez. Esto no se abre, ¿no? No puede ser tan difícil, gente. Es que lo que me raya es la flecha. Es que la flecha se supone que tienen que tener sentido para que tenga gracia, pero es que no tiene sentido la flecha, cabrón. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi solo en la disco, me devolvió la mirada. ¿Qué pasó, mi gente? Un día más en la oficina, amigos, entiéndanlo, tontitos. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Eso. Vale, último punto de control, amigos. Tengo que acabar antes de la hora, ya por mi bienestar mental, ¿no, amigos? Espero que cuando acabe la carrera os suscribáis 25.000 personas, gente, la verdad. Me lo merezco. Gente, no, de verdad, último punto de control. Tengo que... Vale, entiendo... Hostia, bro. Esto tiene... 40 sitios por los cuales puede ser, ¿eh, amigos? Literalmente 40 sitios por los cuales puede ser. Ahí dentro ni voy a mirar, gente. Ahí dentro ni voy a mirar, o sea... Hostia, bro. Se me está calentando el... De verdad, tengo el testículo inflamado, gente, ahora mismo. Tengo el testículo inflamado, de verdad, por mi madre de mi alma. Tengo el huevo completamente inflamado, gente, de verdad. Tengo el huevo que... De aquí salgo para el médico. De aquí salgo para el médico, gente, de verdad, ¿eh? Cabrón, hay una valla. A ver, la casa de Michael está aquí, pero no creo que sea por la casa de Michael, ¿no, gente? Yo no sé, de verdad. Yo no sé, gente. A ver, ¿ha explotado esto? Puede que sea por aquí, por esta casa. Los demás que no se lo pueden pasar, gente. Ah, gente, muchas opciones para pasármelo. Ya está la polla, bro. En plan, ya está la polla, gente. Hay muchas maneras de poder llegar a esto. Vamos a tardar la vida, bro. Ya está la polla, ¿eh? Comprendanme, gente. Estoy hasta el... Cojón, brother. Una pistita, una pistita, Chris. Venga, una pistita, Chris. Una pistita humilde. Una pistita humilde. Una pistita, una pistita, gente. Esto está la polla, ya, bro. Está en la parte de las tiendas. De las tiendas. Ah, que encima no está ni donde estoy mirando. No, 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 no. En la parte de las tiendas, chicos. Ah, ah. 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 Carro a troll con soluciones cercanas Yo tengo ganas de meterme un tiro en la polla Yo tengo ganas de meterme un tiro en la polla Bro, no he estado aquí en mi vida en GTA V No he estado aquí en mi vida, cabrón No acabo antes de la hora, ¿eh, gente? Había que cumplir la hora, gente Si yo no me quedo tranquilo Soluciones cercanas a la meta Soluciones cercanas al punto La solución en casa de mi abuelo En casa de mi tío que no sabe ni lo que es el GTA V ¿Qué es esto, gente? De verdad No entiendo nada Voy a... Bueno No entiendo nada Yo no entiendo nada No entiendo nada